Hoy es sábado 15 de junio, estamos en el seminario de dirección general y acabamos de disfrutar la práctica profesional supervisado organizacional. La misma consta del relevamiento, análisis, diagnóstico y recomendaciones de distintas organizaciones que aportaron los directores. En la voz de cada uno de ellos vamos a escuchar las experiencias vividas y el resultado de aprendizaje que obtuvieron. Arrancamos con Marianela. Bueno, yo tuve que analizar a la organización Bridgestone Argentina. Este trabajo me permitió desarrollar habilidades para la recolección de información, capacidad de análisis, redacción, aprender a diagnosticar y lo que me ha inspirado es a no descartar la posibilidad de desarrollarme como consultora. Muchas gracias Marianela. Seguimos con Gabriela. Sí, yo analicé a la empresa Sintemplaz. Esta práctica profesional me permitió ponerme en el rol de consultora y analizar de manera global una organización y ampliar mi red de contactos. Gracias Gaby. Continuamos con Florencia. Analicé a Cargill. Este trabajo me permitió seguir desarrollando mi capacidad de análisis, de diagnóstico y además me ayudó a comprender cómo es la gestión organizativa. Muchas gracias. Continuamos con Julieta. Yo analicé la empresa Sintekrom, lo que me permitió poder conocer a una empresa en profundidad, tanto aquí como sus fortaleces y debilidades. Gracias Juli. Continuamos con Beatriz. Yo analicé la empresa Ledesma y fue para mí un gran desafío poder analizar una empresa agroindustrial como lo es, además realizar el diagnóstico y poder hacer las recomendaciones pertinentes. Muchas gracias. Continuamos con Luciana. Bueno, yo analicé a la organización, es una cooperativa de energía eléctrica de San Marcos y logré implementar las herramientas aprendidas en la cursada y conocer en profundidad una organización. Muchas gracias Luciana. Continuamos con Marcos. Yo analicé a Racing Club. El aprendizaje que me dejó fue aplicar todas las herramientas de la cursada en todo el desarrollo del trabajo práctico y me inspira a poder realizar un segundo análisis de manera con más profundidad. Muchas gracias. Continuamos con Franco. Yo analicé a la empresa Rojo 7000 SRL. Este trabajo me permitió desarrollar mis capacidades analíticas, como así también las habilidades necesarias para poder tomar un rol de consultor. Muchas gracias Franco. Continuamos con Diego. Yo en mi caso analicé a IWARE Argentina, la cual pude implementar todos los conocimientos y herramientas aprendidas durante la cursada y también me llevó a conocer otras partes del sector de la empresa que antes no se lo tenía en cuenta, ahora sí lo tengo y vi la importancia. Qué bueno. Muchas gracias Diego. Continuamos con Ariel. Yo analicé la empresa de NERDI PASCUSI, donde pude encontrar problemas y falencias y darle soluciones a los mismos. Gracias Ariel. Continuamos con Luciano. Yo analicé la clínica privada Montegrande Montegrande. Me llevo como experiencia el haber podido analizar en detalle la empresa con la cual colaboro y también fue un desafío para mí por superar tus riesgos y subjetividades que tenía previamente al análisis. Muchas gracias. Continuamos con Osvaldo. Yo analicé la Fundación Científica del Carmen y la experiencia es llevar la teoría a la práctica y hacer una consultoría en una organización en la realidad. Muchas gracias Osvaldo. Continuamos con Aide. ¿Qué tal? Bueno, yo analicé a Silvio Tiguerini. Eso me hizo aprender a salir de lo que es mi puesto de trabajo y analizar toda la organización y las variables que influyen en el entorno, especialmente de las unidades estratégicas de negocio. Muchas gracias Aide. Continuamos con Ayelen. Bueno, yo analicé la empresa CITS y me llevo de esta experiencia la importancia de la visión sistémica y también el valor de haber podido realizar un análisis adoptando un punto de vista consultivo. Muchísimas gracias. Continuamos con Belén. Yo analicé a Natural Life y destaco como lo más importante, poder haber realizado el diagnóstico integral y ofrecer luego de ellos las recomendaciones pertinentes. Gracias Belén. Continuamos con Karen. Bueno, yo analicé a PEDWC. Me llevo como aprendizaje poder volcar todos los conocimientos que fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, principalmente desde el seminario de dirección general para aplicarlo en un ámbito profesional y elaborar un diagnóstico y recomendaciones de mejora para la empresa. Muchas gracias Karen. Continuamos con Karen Escobar. Bueno, yo analicé a Molino Cañuelas. Lo que me permitió la PPS organizacional fue poder tener una mirada más objetiva sobre la organización, detectando problemáticas y realizando las recomendaciones pertinentes. Muchas gracias Karen. Continuamos con Leandro. Yo analicé la empresa CIP americana y el aprendizaje que me llevo es más que nada personal, la superación de las barreras internas que me pongo y de las dificultades y desafíos que se me presentan. Excelente Leandro. Continuamos con Paula. Analicé la organización Farmací y como aprendizaje me llevo el gran desafío de analizar una organización tan grande y poder aplicar todos los conceptos aprendidos en la universidad. Gracias Paula. Continuamos con Belén. Analicé la empresa Play for Fun y esta PPS la verdad me gustó mucho porque me permitió conocer en profundidad una empresa que también quiero mucho y creo que logré hacer las recomendaciones pertinentes. Gracias Belén. Continuamos con Cecilia. Bueno, yo analicé a Iguay Argentina. Esta práctica profesional me permitió conocer más en profundidad una organización en donde yo trabajo y también tener una mentalidad analítica para generar recomendaciones en cuanto a las problemáticas detectadas. Gracias Ceci. Continuamos con Lizaura. Yo analicé la empresa de Megasystems en la que trabajo hace más de 10 años. La verdad que destaco el desafío de la complejidad y la profundidad del análisis pero muy conforme y satisfecha con los resultados y las recomendaciones que pude ofrecer. Gracias Lizaura. Continuamos con Martín. Yo analicé a PWS y pude sortear el desafío que era dejar de lado la subjetividad debido a que trabajo ahí y poder analizarla lo más objetivamente posible. Muchas gracias Martín. Continuamos con Jerónimo. Yo analicé a la organización de trabajo que es Molinos Río de la Plata donde a través de las herramientas vistas en la cursada pude realizar un diagnóstico y identificamos problemáticas y aspectos positivos y realizar una serie de recomendaciones. Gracias Jerónimo. Continuamos con Gonzalo. Yo analicé a la empresa de Anone y me permitió tener un diagnóstico profundo de la organización con una mirada objetiva e integral de la misma. Gracias Gonzalo. Continuamos con Leandro. Yo analicé la empresa Niusan y analizar a esta empresa que es de las más grandes nacionales fue una experiencia completamente desafiante y estoy muy orgullosa por los resultados desde nuestro punto de vista directivo. Muchísimas gracias Leandro. Continuamos con Belén. Bueno, yo desarrollé en la práctica profesional Arteplac que es una pyme que la verdad que la conozco desde sus comienzos entonces me ayudó a permitir a conocerla en profundidad y a poder tener un crecimiento más profesional para poder aplicar todos los conocimientos de la cátedra. Gracias Belén. Continuamos con Romina. Yo analicé la reemplazada y ganó por MSRL, consultores, el aprendizaje y las que me llevo de este trabajo práctico, no, de esta práctica profesional. Práctica profesional, perdón. Es poder analizar una organización en profundidad. Muchas gracias Romy. Continuamos con Celeste. Bueno, yo analicé a Andreani y creo que el aprendizaje y el desafío más importante es ponerme en el puesto de consultora por fuera del rol que ocupo dentro de la organización. Muchas gracias Celeste. Muchas gracias directores por todo el trabajo que hicieron. Realmente fue muy rico hacer este relevamiento, el diagnóstico, nos nutre a todos. Muchas gracias. Esto es Lomas, Económicas Lomas. Lomas, Lomas, Lomas. Gracias. 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 Gracias.